A punta de rifle, a punta de rifle, Luis. Luis, a punta de rifle. Gracias, Sebastián. Por favor. De su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerlo. O sea, que mire el rifle era. Si no lo encuentro. Entró en fase. No está aquí. En ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Lo recojo a construir. Para ocultarlo. Destrúyela. Para que puedas destruirlo a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió Neil en esa cosa? No lo sé. Estuve encerrada en mi refugio desde que te marchaste. No. Cuando le han metido en esa unidad. No se me sentí tan aliviado de leer su voz. Pero no era él. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... Ya lo hice. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No me quería haber obligado a matarlo. No tuviste lección. Tío Dogno iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Hay que revisar esta máquina de la que hablaba, O'Neal. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. Vamos. Sí, maestro. Por supuesto. La máquina opera como debería. Lanza llamas rotas. Lanza llamas. No será útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas. Los cartuchos y cortesos no eran tan importantes como... El viento. Sí. Disculpa, no tocan su proyecto. Aquí hay muchas cosas raras Parece que estaban construyendo algo ¿Dice la máquina de la que hablaba? Sí, maestro Por supuesto La máquina opera como debería Gracias, Padre The Other Hoy tienes el regreso Me llena de orgullo Bien, solo es un recibo para nosotros ¿Se llama? No, nunca te supecería Claro que no Como usted, desde... Yo, Kiko, ¿puedes oírme? Estoy en el cuarto de fabricación Las autorizaciones dan igual cuando todos están muertos No solo, reúnete por ti o aquí Tengo algo que mostrarle No es importante Yo sí, no, Kiko Me voy a vivir La marca de influencia Theodore alcanza cada rincón de este sitio Es casi una forma de comunicación con él La marca de la Kik La marca de la Kik Además, todo le aceroro ¿Qué es eso? Más que la mayoría de la gente. La primera vez que estuve, incluso cuando escapé al intentar explicar... Todos te dijeron que estabas loco. Claro. Si alguien me hubiera contado la historia de la mía. Lo sé. Era como vivir en una vez, hermano. Por eso te quedé. Quiero volver a entrar. Considérate a uniones que espero poder salir de aquí. Yo solo espero que alguien consiga a su estrés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.